Eres un hombre Eres todo lo que yo esperé noche y día Eres todo eso y más que todo mi alegría Eres esa luz que a este amor le da armonía Eres todo eso y más que todo eres tú Mi amor, si tú me dices que te ayudo acá Quiero verte sonreír junto a mí Estar contigo y ser feliz Yo quiero verte Escapar contigo a algún lugar Lejos, tan lejos de aquí Yo